Primero, irregular que hayan sacado a la madre del hospital para brindar una atención al pequeño. Eso no se puede hacer, se supone que el responsable es usted y usted tiene que estar con su hijo siempre. ¿La sacaron a la fuerza del hospital? Sí, me sacaron a la fuerza. Incluso aquí en la historia clínica del bebé dice que no fue en brazos de acompañante. ¿Cómo así? ¿Supuestamente el niño llegó solo? Sí, a según llegó solo, dice aquí. ¿Cómo se llama? ¿Tiene el nombre del medicamento que le suministraron? Sí, ya lo estoy explicando. Bueno, serias y raras anotaciones hay en esa historia clínica. ¿Por qué suministran una inyección? Una inyección que no se sabe cuál es y ese tema de que saquen a la acudiente, a la responsable, a la mamá, a la fuerza, pues eso no se puede. No me dice un antibiótico. ¿Un antibiótico? Sí, pero no dice el nombre. ¿Sólo dice antibiótico? Sí. ¿Le hicieron autopsia a su hijo? No, se negaron. Me estaban haciendo creer que al bebé le iban a sacar a Pasto porque yo exigí que le hicieran la autopsia. Y se negaron, pues me dieron que le iban a acá a Pasto y me lo tenían metido en un congelador. Y me dieron que al bebé ya lo habían sacado y era mentira. Ocho días me lo iban a tener en ese congelador. No le iban a... ¿Y cómo hizo para que le entregaran a su hijo? Pues porque yo no sé cómo y acá de la casa me fui a... al centro de salud y pregunté si un bebé que murió el día antes ya había salido. Y me dicen que no. Y entonces ahí es cuando yo les explico que me entreguen a mi hijo. Complejo. Usted nos manifiesta que usted se arrodilló, le lloró, le suplicó a los médicos que no le colocarán ninguna inyección. Pero ellos en ningún momento la escucharon. No, ellos no me escucharon. Por encima de mi autorización le colocaron inyección a mí. Usted ha hablado con personería o con defensoría del pueblo o con la misma autoridad del hospital. A ver, ¿qué le dice? La única que me atendió fue la personera. Porque ella exigió que me dieran la historia clínica del bebé. O sea, le entregaron la historia clínica porque la personera de Barbacoas les exigió eso. Si no, no le entregaban la historia clínica. O si no, no me lo entregaban. Me decían era que eso no me podían entregar a mí.